Hola de nuevo chicas y chicos. Empezamos con esta sesión el tema referente a una de las políticas macroeconómicas que utiliza el Estado. En este caso vamos a estudiar la política fiscal, la referente a los impuestos y las tasas fundamentalmente. Vamos con ello entonces. Bueno, en este tema vamos a hablar de los objetivos y los fines de las políticas macroeconómicas, vamos a hablar de los criterios que utilizan este tipo de políticas, vamos a ver qué tipos de políticas macroeconómicas hay, por supuesto vamos a estudiar la política fiscal propiamente dicha y sus tipos, también hablaremos de los famosos presupuestos generales del Estado y sus componentes, los ingresos públicos, los gastos públicos y la relación entre ambos que define el saldo presupuestario. En esta primera sesión vamos a hablar de las políticas macroeconómicas, que como ya sabéis de temas anteriores son todas aquellas medidas e instrumentos que utiliza el Estado para intervenir en menor o mayor medida en la actividad económica del país y favorecer su evolución. Los objetivos ya los vimos en temas anteriores y a modo de repaso, recordad que el Estado tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, mantener un buen nivel de crecimiento económico y suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos, especialmente los ciclos recesivos o de crisis. Recordad que esto se mide a través de los indicadores económicos, el Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto que vimos en sesiones anteriores. Por otro lado, acercarse lo más posible al pleno empleo, es decir, que la mayor parte de la población activa esté ocupada realmente en un puesto de trabajo. Y finalmente, la estabilidad de precios, controlar la inflación para que no se pierda el poder adquisitivo y no existe incertidumbre en el mercado. Ya vimos que esto se mide a través del índice de precios al consumo. Obviamente, estos objetivos mencionados se supone que no se persiguen de cualquier forma. Como en todo en la vida personal, debe existir unos valores que prevalezcan o que sirvan de guía en las actuaciones. En el caso de las políticas macroeconómicas, los valores o criterios utilizados son, por un lado, la sostenibilidad, es decir, perseguir el crecimiento económico, pero respetando el medio ambiente y llevando a cabo una gestión eficaz o eficiente de recursos productivos. Y por otro lado, la equidad, que como seguro recordáis, no es lo mismo que la igualdad. Con el principio de equidad, se redistribuye la renta concediendo mayores cantidades a quienes más lo necesitan. ¿Y cuáles son las distintas políticas macroeconómicas? Bueno, pues aquí las tenemos. Tenemos la política fiscal, que ya hemos dicho que se encarga de recaudar impuestos y asignar recursos para el gasto público en función de que pretenda frenar o incentivar la actividad económica. También tenemos la política monetaria, que en nuestro caso, por pertenecer a la Unión Europea, es gestionada por el Banco Central y que desarrolla medidas que persiguen la estabilidad de precios. También tenemos la política exterior, que al igual que en el caso anterior, está controlada desde Bruselas, porque utiliza el tipo de cambio entre monedas para fomentar las exportaciones, acordaros del tema anterior, que es lo que vendemos al extranjero, y frenar las importaciones, es decir, lo que compramos a otros países. Y finalmente, contamos con la política de rentas, que también pretende controlar la inflación y que se implementa controlando los salarios del funcionariado, los salarios mínimos, el control de precios de productos inestables, etc. En esta tabla que tenéis a continuación, podéis ver los cuatro tipos de políticas macroeconómicas. La política fiscal, la política monetaria, política exterior y política de rentas. Las variables económicas sobre las que actúan cada una de ellas, la política fiscal sobre los impuestos y el gasto público, la política monetaria que controla la cantidad de dinero y el precio del dinero, la política exterior que intenta manipular el tipo de cambio para controlar las importaciones y las exportaciones y finalmente la política de rentas, que ya hemos dicho que controla los precios y salarios. Y los objetivos económicos que ya hemos dicho que son el crecimiento económico, el pleno empleo y la estabilidad de precios. Visto todo lo anterior, podemos diferenciar dos tipos de políticas macroeconómicas. Tenemos que se realiza una política macroeconómica coyuntural, en el corto plazo y que utiliza las variables que hemos visto, los impuestos, el gasto público y el precio del dinero. Y luego tenemos las políticas macroeconómicas estructurales que son a largo plazo, porque implementa medidas que van a obtener resultados a largo plazo. Para terminar esta sesión, vamos a mencionar las distintas funciones que tiene el Estado para favorecer la marcha económica del país. Como veis, aquí tenemos una función proveedora que se encarga de suministrar los bienes públicos de los que ya hemos hablado en temas anteriores. También tiene una función reguladora en la cual el Estado se encarga de establecer, definir el marco jurídico institucional, es decir, las leyes. También tiene una función estabilizadora mediante la cual se encarga de suavizar las transiciones entre los ciclos económicos de expansión y de recesión o crisis. La política redistributiva, acordaros de aquel famoso principio de equidad, mediante la cual el Estado intenta corregir las diferencias socioeconómicas entre los ciudadanos, entre los distintos agentes económicos, para que exista un mayor bienestar. Y finalmente, una función fiscal mediante la cual se definen los ingresos del Estado que van a financiar los gastos. Acordaros que en su momento os comenté que en el Estado las políticas se definen al revés que en una economía doméstica. En la economía doméstica, en función de los ingresos, se definen los gastos. En el caso del Estado es al revés. En función de unos gastos, se definen los ingresos. Por eso aquí os dice que se obtienen unos ingresos para financiar los gastos públicos que el Estado prevé. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos que hemos visto nuevos en esta sesión y resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por su atención y hasta la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.